Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos, ahora les voy a hablar de la electricana Shu y como dice aquí el título, la obra póstuma de Ken Block ya está en Youtube bueno, como sabemos antes de su fallecimiento el reciente mes de enero, el padre de las chincanas dejó una última por las calles de Ciudad de México y bueno, una última despedida que por fin se puede ver en este video que está junto a esta nota noticiosa y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos el año 1023 fue un año lleno de emociones para los fanáticos, familia y amigos de Ken Block y bueno, luego de su inesperado fallecimiento el reciente mes de enero en un accidente moto de nieve no dejó de sucederse los homenajes a este famoso piloto estadounidense, padre de la ya famosa chincana y fundador de la compañía Hunigun, empresa que impulsó todo su proyecto y otros tantos que está dispuesta a continuar con su legado y bueno, ahora se descubrió que como otras grandes estrellas de la música o de la industria cinematográfica que lo dejaron a temprano Ken Block también dejó una obra póstuma y bueno, una que se grabó poco más de hace poco más de un año en noviembre del año 1022, poco después de la publicación de la famosa electricana con el Audi Hunitron por las calles de Las Vegas y poco antes de que se dejara el inicio del mes de enero de este año que está a punto de terminarse bueno, se trata de la electricana Chu, una nueva entrega con el salvaje prototipo totalmente eléctrico de Audi que esta vez tiene como escenario la enorme metrópolis de la Ciudad de México la última despedida en este caso a la mano del mismísimo Ken Block para todo el mundo que ya fue publicado en YouTube en el canal de Hunigun, cuyo enlace se encuentra aquí y que me acabo de suscribir donde en poco más de una hora de su publicación ya posee ya posee más de 50.000 visualizaciones y subiendo y bueno la montura de Block es nuevamente el famoso Audi S1 e-tron 4 Hunigun una máquina totalmente eléctrica con cierta inspiración en el famoso Audi Sport 4S1 del grupo B que se creó específicamente para las acrobacias de piloto estadounidense y bueno, con él se puede ver a Block derrapar con su coche por diferentes partes de la gran capital mexicana partiendo de la Plaza de Toro Monumental de México y bailando por las rotondas y avenidas entre grandes edificios de la ciudad hasta pasar por el impresionante museo Sumaya y el aeropuerto internacional Benito Juárez y bueno, un atípico recorrido turístico como tantos otros vistos previamente que posee una última dosis de derrapes infinitos altos centradas al borde de muros y muchos neumáticos carbonizados y por supuesto también las apariciones estelares de invitados como un Volkswagen Biddle Clásico modificado y unos cuantos aviones y maquinaria del aeropuerto durante su visita por uno de esos terminales aéreos y bueno, una que por supuesto será especial por ver por última vez en pantalla el mítico creador de una disciplina y un espectáculo de motor que a día de hoy es famoso en todo el planeta en una aventura que termina precisamente con este video y unos créditos bastante emotivos los que recorren algunos de los mejores momentos de más de 10 años de Gincana que hoy toca en su fin y bueno, hasta siempre para Kemplot y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao